El Consejo General del YECRO determinó el financiamiento público que se otorgará y distribuirá en las tres candidaturas independientes registradas en el proceso local ordinario 2018-2019, Francisco Javier Aguirre Cruz del Distrito 11 con 50.379.94 centavos, José Luis Obando Martínez del Distrito 14 con 51.376.80 centavos y Joaquín Ismael Nomayo del Distrito 15 con 54.789.14 centavos, para un total de 156.545.88 centavos. Cabe señalar que el 9 de marzo del año en curso, el ciudadano Erick Gustavo Miranda García, otrora aspirante a candidato independiente por el Distrito Electoral 8, presentó ante la oficialía de partes del Instituto Electoral de Quintana Roo, escrito por medio del cual renunció a su derecho de registrarse como candidato independiente.